Bueno amigos, pues así es como nos despedimos con un último video acá en uno de los salones donde están albergados más de 300 personas, ¿verdad? Para las personas que quizás puedan entender mis palabras, lamentablemente pues no puedo hablar el... ¿qué llames? El Ketchi. Aún no lo puedo hablar, pero tal vez alguien lo puede traducir, ¿verdad? Bueno, nosotros ya pasamos a retirarnos y por acá quedó un poco de ropa que los encargados de coordinar todo acá, se van a encargar de repartirla, dependiendo la edad de cada niño y de cada integrante de cada familia, ¿verdad? Que vienen de distintos tipos de ropa, dentro para señorita, para jóvenes, adultos y niños y niñas. Entonces, pues fue un gusto compartir con ustedes, espero que les sirva de mucho la ayuda que les trajimos. Y si ya nos permite volver en una próxima, lo estaremos haciendo. Gracias. 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 Ahora, aquí estamos en un momento. En un momento que estamos en cuenta, nos han encontrado en un momento, y nos han quedado en un momento de despedirnos. Ayer les han encontrado en un momento de despedirnos. Las ayudas que trajimos hoy en cuanto a víveres, y ropa y agua pura, algunas ayudas fueron recaudadas localmente aquí en Guatemala, en el municipio de Nueva Concepción, y la mayor cantidad de víveres fueron recaudadas por medio de los inscriptores, personas que ven nuestros videos a diario. Entre ellos tenemos a Jorge Calderón, tenemos a Canguro, Chay y su novia. A Chay y su novia. A Adolfo. A Adolfo. Creo que aquí es cargo de tomar de la foto, ¿verdad? Mayrita. Ajá. Vamos a ver. Para mencionar ahí las personas que aportaron. En el grupo, en el grupo. En el grupo, ¿verdad? Ajá. Bueno, sí. Entonces, repitiendo, Jorge Calderón, Canguro, Flaco Flores, Adolfo González, Chay y su novia, Javier y Carmen, Marleni de los Ángeles, y Mayrita, ¿verdad? Fueron las personas que mandaron dinero en el activo para que nosotros compramos en específico la ayuda de Dios. Así que, dejando en claro de que no fue meramente de nosotros que ha salido, sino de las personas también que ven nuestros videos. Bueno, para aquellos que se anuncian, no tienen nada, no tienen nada, no tienen nada, no tienen nada, no tienen nada. no se puede hacer un celular no se puede hacer un video y no se puede hacer y para que se quede la comida son comuns la comida ¿cuál es el problema? ¿Culache? ¿Culache? ¿Culache tendríamos que irse a la casa? ¿Culache tendríamos que irse a la casa? ¡Apue! ¡Culache! ¿Culache? ¡Culache! Bueno, entonces amigos, nos despedimos de este lugar. Gracias a todos el apoyo de todos los directores quienes apoyaron, ahí los mencionamos. ¡Apue, ¿Culache? ¡Maltio, Culache! ¡Maltio, Culache! ¡Apue! ¡Culache! ¡Adiós! ¡Apue, Culache! ¡Culache! ¡Apue, Culache! ¡Maltio! ¡Apue! ¡Apue, Culache! ok entonces nos vamos despidiendo acá para navidad como adiós ahí se cuidan Maltiosh ¿de quién es? ¿es suyo? muchas gracias como se dice hasta luego? hasta pronto y hasta luego ¿sí? 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 así es como nos despedimos acá también acá nos vemos esperemos que no sea la última vez aunque el recorrido sea largo bueno pues bendiciones entonces nos despedimos acá con el grupo culachi significa adiós ¿qué pasó? a que no te lleva no te llevas llévala 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 no la aguantas te apuesto que no la aguantas tiene más fuerza que yo 10 baras de aquí para allá para la subida dale 100 y te la llevo este carro me sirve de ejercicio 25 25 20 pesos más no de gratis no importa aunque no pague aunque pague ella llévala ahorita le dice 100 le doy pero lléve como nadie yo pago ¿crees que te lleve el culachi? ah no ah culachi adiós yo me llevo pero el grande el grande ah bueno entonces Dani ya nos retiramos si pero bien felices y felices de entregar esta ayuda y felices de como nos recibieron un beso un beso tírales ella no puede hablar ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? no entiendo no entiendo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? espérate ¿qué tal? ¿cuál es la experiencia que ustedes tuvieron hoy? pues la verdad que estas personas a pesar de lo que están viviendo de lo que han vivido en sus hogares en sus casitas ¿verdad? hemos visto que ellos han sufrido bastante por esta tormenta que pasó hola che la verdad que ellos tienen esa actitud esa sonrisa y esas ganas de seguir adelante y seguir luchando ¿verdad? y eso es algo muy maravilloso ¿verdad? a nosotros que nos dejan un ejemplo por decirlo así ¿verdad? que ellos a pesar de que están sufriendo esto y están viviendo esta experiencia ellos siguen luchando ¿verdad? y pues también agradecido a los suscriptores que nos han ayudado nos han apoyado con sus vistas con sus likes con sus comentarios que Dios los bendiga y los guarde donde quiera que estén y muy agradecidos ¡claro! Daniela la experiencia ahí ¿qué es lo que más te gustó de este lugar? pues me gustó la actitud de las personas ajá son bien amables y pues nos recibieron bien bien bonitos dijo y pues se hicieron sentir en casa ¿verdad? este creo que fue muy bonito compartir con todos ellos ¿verdad? como dijo Carmen que ellos están apostando por un momento muy fuerte ¿verdad? por la pérdida de sus casas de los hogares pero aún así ellos no pierden la actitud y y las onzas ¿verdad? entonces eso creo que es lo que los caracteriza a ellos y pues muy felices ¡claro! y el Raulín ¿qué dice? ¿estás cansado? sinceramente esto no es trabajo de un día mucha cabe recalcar de que el grupo pues empezó a recolectar una semana antes ajá los últimos tres días estuvieron cargados mucha ajá ajá yo contento de poder venir aquí a apoyar a la comunidad esta ¿verdad? este espero que no sea la primera ni la última vez ajá que se haga ¿verdad? ajá porque se viven experiencias nuevas ¿verdad? y es muy bonito este apoyar a las personas que que en verdad lo necesitan sí sí y creo que para eso nosotros en algún momento lo necesitamos ¿verdad? y ahora ellos lo necesitan a nosotros ¿verdad? claro claro ajá bueno amigos entonces nos vamos a despedir acá también ¿verdad? 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 bendiciones y todos los que quieran seguir colaborando pues muchas gracias hemos demostrado una vez más de que se pueden hacer las cosas cuando se apoya ¿va? nos vemos en una próxima pues